El día de hoy, como vieron aquí abajo en el título, hoy vamos a jugar la parte número 5 de Spider-Man Ultimate Power. Así que vamos a darle aquí a obtener, porque ya es el tercer día. Ya es el tercer día. Ya, ya, ya. Tengo bastante serios sobre el juego. Vamos a jugar nueva parte. Vamos a jugar esta misión. Yo llevo bastante y ya no puedo avanzar. Vamos a bajar nuestro puesto. Quieren que 4. Ahora volvemos a darle esto. Vamos a necesitar que nos balanceen. Vamos a balancearnos. Vamos a hacer el juego. Vamos a hacer el juego. Vamos a hacer el juego. No, soy maldita. O sea, voy a morir. Bueno, ahorita vamos a seguir con esto. Ahora vamos a comenzar con el siguiente. Daño. No sé que ya no subió videos. Te lo pregunto por qué ya no subió videos en mi canal. Y después de nada, se encargan las cámaras o los tabis. Y por eso ya no puede ponerse en la cámara. Le ponió un portafol, si no dice, a los niños. Y después de nada, se encargan las cámaras o los tabis que no sabéis. Soy comisario pues, que no sabéis, que graban por el siguiente. Pero yo soy uno de esos. Solo quería poner este, este cuando lo aprieto. Este, lo hago. Luego no le aprieto. Pues lo hace lo mismo que Movistar. No, 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 no. No, 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 no para llegar a un pedido pedido que no vamos a seguir no llevamos conectando valenciano, ¿no? ¡no! pero creo que tres discos para ganar o sea, no puedo es que ya cuesta bastante agarro y me suelto me 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 agarro y me agarro y me suelto y me agarro y me agarro y me agarro y me agarro y me suelto no ha gustado mucho el video esto es muy corto ya se nos acabaron muchas energías para poder jugar ya no podemos jugar pero lo que sí podemos es comenzar con todas las cosas no pues comenzar con todo nuestro poder como por ejemplo que ya estamos aquí pero ya no podemos entrar ahora solo hace falta que en todo el video vamos a tener que comenzar a despedir, ¿no? espero que les haya gustado muchísimo el video espero les sirva sobre todo y pues no olviden que en el primer capítulo no me acuerdo primero, segundo, el concepto bueno, creo que era en el uno, si me equivoco en el primer capítulo pues bueno, ahora se va a editar bien se va a editar bien como poner la pantalla un poco grande ya que en la cámara no había hecho la página un poquito así hasta como a 4 centímetros ya no se puede ver nada pero ya pude editar bien espero que les haya gustado y me voy a despedir chao